Usándolo en Niko. Vale. ¡Crucen los dedos! ¡Y salieron todos! Ahí está. ¡Qué buena suerte! ¡Sonic, el highroll de la vida! ¿Qué es eso? ¡Sonic, no! ¿Me puedo quejar de ti, por favor? Si sigues aquí. ¿Tuve que aplicar la del 7? ¡Sí! Tuviste la suerte de la vida. Exactamente. O sea, aplicaste la del 7. Y bueno, está bien, supongo. Se pudo, se pudo. ¡Oh! ¡Ya! ¡Adiós a tu Olaf! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No me la creo. No me la creo. Nauti al 3. Le ganó a Niko al 3. Nah. So. Estos ajustes ayudan bastante. ¡Sí! ¡Vagos! ¿Uso Streamlabs? Yo creo que por eso también... Sí. También este Streamlabs es mucho más amigable para el usuario. En cuanto a poner las alertas y todo eso. Pero sí, sí consume más. Ya. Siempre que agarro algo, lo aviento a mi cama que está allá. Acabo de aventar mi laptop ahí, como basura. ¡Bum! ¡Adiós! Pero sí. Este, te recomiendo... Usar... Este OBS. Normal. Igualmente. GLHF. Y... Doble vara. ¡Qué triste! Algo que es bonito de Streamlabs es que te pone el chat ahí también. ¡Oh! 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 ¡I know what I'm playing! ¡Yay! Pero lo que a mí me gustó mucho es OBS Normal. OBS Vineya. Y busca un plugin que se llama OBS Live. por aquí lo voy a poner obc.live es el es un plugin de stream elements así se llama el sitio stream elements es igual una un servicio de alertas y ellos ponen un plugin en obs directamente y no no usa tantos procesos entonces optimiza un poquito mejor y así tienes alguna otra duda o algo más específico déjamelo saber y y aquí estoy para ti sonic de hecho quería hacer otro canal de de consejos para mejorar streams pero primero quiero quiero crecer este stream antes de aventarme ese proyecto quiero ser constante en mi canal de youtube de tft antes de intentar ser constante en otro canal de youtube de de otras cosas creo que de edad está mejor que lo que sea que tengo y esto puede ser ítems de nico en asus un ratito me quedo con esto y esto lo puedo vender vale 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 y a ver cuántos garen salen oh no está bien hoy tengo tiempo hoy mañana tengo tiempo para el coaching que estoy descansando nos ponemos de acuerdo para que me compartas tu pantalla por discord y le damos vamos por cuatro licuadoras no cuatro licuadoras es caudillos pero caudillos ya quedó un poquito popo vamos por vanguardias por vanguardia místicos tus cuatro copos pero tus coaching son de vida esos son a lo largo del tiempo no no son siete en total porque te voy reembolsando los puntos no sé si te has dado cuenta pero yo sé que no juegas tft richie entonces te los reembolso y si me están dando los garens eh de hecho creo que puedo meter caudillos un rato y ya usar a ni dalí de item holder de nico ya esto es lo que me quiero quedar es ni esto me lo quiero quedar no realmente es buena pero es mejor ocho vanguardias que con nico vanguardia spot bueno eso es raro o sea mi idea es si tú tienes una espátula de vanguardias en nico es mejor otro vanguardias porque pues nico es vanguardia de todos modos va a agarrar el buff de todos si no pues ya puedes meter a todos místicos o sea veremos 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 no te habías dado cuenta richie bueno es lo que he estado haciendo lo siento aguanta garen tú puedes si me sale otra vanguardia ya meto cuatro vanguardias y estoy mejor así pero sí consejos de stream con cupo llegaré a un punto en el que este canal será más de consejos de streams que de tft yo creo de hecho creo que tengo que vender una de estas de hecho no no era necesario oh well ya lo hice de todos modos no lo voy a meter no lo voy a meter hasta muy muy después esto aquí porque había un zed aquí y a ver voy a hacer esto no lo moví lo chido es que ya tengo pc en mi cuarto entonces ya puedo hacer streams ah tú también vale 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 estoy emocionado si necesito que seas un buen streamer de magic arena richie yo quiero I don't know yo si yo si le siento potencial a todo esto solo siento que debemos echarle ganas y quiero apoyar a mis amigos para que sean exitosos en esto también pero primero tengo que ser exitoso yo no pero no necesariamente primero pero pues también le quiero echar ganitas para para tener un título y poder decir ah mira ves esa placa de youtube allá atrás por eso te puedo dar consejos tengo guante digo vara ay no sé que quiero ya esto I don't know me estoy quedando pensando en la otra vara en que quiero la otra vara de hecho creo que hubiera estado mejor en lugar del guante una armadura para nautilus y en el peor de los casos hacer solari pero no sé pensé en el peor de los casos hago doble guante deslumbrante que también está bien está decente pero creo que esa esa la puedo usar para sable pistola ah no ahí te vemos wow nico si ya no quiero esto y quiero otra vanguardia oh my god y ahorita estoy seriamente debatiendo si hago doble doble guante deslumbrante pero me voy a aguantar un poquito creo que ya han notado que nautilus está muy bueno acabo de ver como dos o tres nautilus armados tanque juegas arena como una hora al día yo no he jugado teamfight tactics en toda la semana por eso le di el stream más temprano hoy me hace falta mucha práctica y aprender el meta dejas llegas a mítico no empieza desde ahorita me vale lo peor que podemos hacer es no voy a hacerlo hasta que tenga esto ya te quedas así haciendo poniéndote más y más milestones y no se empieza el proyecto entonces ese es otro consejo que puedo dar inician ya no se esperen just do it make your dreams come true y si me están dando Garen tal vez no sea tanta mala idea rolear Garen este Zed me asusta pero bueno aquí salta y se queda trabado contra el nautilus este hombre está bien high roll bien bien high roll o sea tiene Zed chosen fulminador y un trindamir ya que es esto que es esto te da consigo un ticket para faltar a la chava este no necesitas faltar yo tengo un trabajo de 45 horas y veme aquí si se puede es exactamente lo que estoy diciendo pero bueno sabes que yo estoy aquí para apoyarte Richie en lo que sea necesario y no murió que triste por eso quité la jana para poder tener 30 de oro necesito empezar a hacer economía para rolear el Garen Garen y me pongo nervioso por rolear el Garen ah de hoy ah ok vale 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 pero ya casi terminas tantos nautilus digo ajá nautilus me están quitando tantos nautilus asesinos vale nadie está jugando caudillos entonces en teoría no me debería de tardar tanto en sacar Garen nivel 3 no tiene mucho uso realmente pero eh puede hacer mucho daño pasivo un arco que triste si me sale armadura puedo hacer solaria en Garen ah hay otro Garen vale si vale la pena rolear Garen ahora si ya que son 7 Garens si puedo darme el lujo de hacerlo ok necesito hacer esto ya de momento voy a hacer esto necesito armaduras un rol vale nauti nautilus lo pongo atrás para atrapar al nada lo pongo enfrente braum lo pongo atrás para atrapar a los asesinos y sucedió va a saltar este y le va a pegar al braum que está jugando sonic está jugando el perro el big dog no chimes pero dog nasus tiene su propia criptomoneda amigos venga creo que si si la aguantamos quien ganará trindamir o Garen creo que gana trindamir por fulminadores que mentira de hecho está bien conservo mi racha de derrotas que triste es perder 6 rondas y no tener fortunas para cobrar chiwi está jugando francos la dogecoin exacto necesito un místico o choga de preferencia pero eso es un sueño que no existe shivana también está bien ah mira un Garen y otra shivana solo me falta un Garen y estamos bien chicos estamos bien creo que es el único asesino que estaba no aquí hay muchos asesinos holy damn hay como 3 en fila aquí no me tocó en contra de él pero bueno pasé del lado de Nico para protegerla un poquito más y ya los asesinos se quedan trabados entre estos dos ese microondas va a estar muy fuerte la Solari si me sale una armadura es medio troll pero creo que prefiero Solari que empezar a itemizar a Nautilus porque Garen nivel 3 le pondría un escudo riquísimo a todos no me digas que está jugando lo mismo que yo no está roleando si yo en su en su posición como tengo Chosen Brands y 6 Brands me quedaría con eso porque tiene ¿cómo se llama esta cosa? oh riquísimo ya se le va a Trox por no comprar estas que triste si llegan a nivel 2 es necesario es muy 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 fuerte es demasiado fuerte como para dejarla pasar me acabas de estampar con una Nico al 3 no siento que el problema con Nico es que si es muy complicado de jugar tiene picos de poder muy muy raros está complicado está complicado y necesitas como que ítems buenos para de hecho no necesariamente tienes que como que manejar una manera decente los ítems para que el único ítem que necesites es guante deslumbrante y a los demás ítems son variables es lo que me gusta mucho de la composición pero si necesitas los picos de poder ahorita voy a perder porque no hay es uno de oro ya me quedo con eso porque no hay insignes quiero la armadura hay dos me la tienen que dejar quiero la cara ¿por qué me están pingando? no entiendo no sé toman un sticker de Aphelios ¿qué ítems tenías a la mina? ¿qué pasó? yo también me he estapado horrible con esto a ver si soy nivel 5 creo que la buena es poner todo enfrente why not tanque nico pero quiero poner solaria en garren porque lo voy a subir a nivel 3 y le voy a poner escudos a todos vale ya se dio Nautilus dado ok nada mal nada mal el dado de hecho podría no hacer eso creo que estaría mejor chispa iónica y esto está mejor esto ya ¿qué le hago? no tiremos la partida por tonterías más garren no salió y esto es bueno ahora voy a sacar la calculadora ¿cómo puedo sacar un chogat a nivel 5? no tengo que subir a nivel 6 lo tengo que usar en nico en chogat ajá en nico lo mejor es guardarme el dado hasta nivel 7 muy buen daño si tuviera insignes lo hubiera hecho Satch cada que de invienido doble guante crítico y nunca pude sacar defensivo ahí la bronca si si se necesitan ítems defensivos para que esta cosa aguante más también sin los ítems defensivos va muy mal pero ya agarre nivel 3 spin to win Mr. spin to win de hecho chispa iónica no estaría tan mal en él pero a ver ¿qué más quiero? quiero a nico a nivel 6 usarlo en nautilus a ver a nivel 6 si lo uso en nautilus tengo 25% de probabilidad de sacar nico a nivel 7 tengo 30% para sacar nautilus tengo más probabilidad de sacar nautilus usando el dado cargado en nico que en nautilus ¿qué onda? pero vale ok entonces lo que voy a hacer es usar el dado cargado en nautilus cuando llegue a nivel 6 o nivel 7 dependiendo de cuánto aguantamos puedo usarlo a nivel 6 para ver si hiroleo un choga no hay nada aquí ya no me está gustando esto porque bien podría ser este y tener 6 vanguardias ya ni modo lo hacemos me voy a quedar una ronda creo que lo que tengo que hacer es ahorita rolear todo gastar todo el oro del mundo porque tengo 50 de vida necesito un pico de poder necesito nico nivel 2 o choga entonces empujo dado cargado en nautilus uh conito de lado vale vale ah un nautilus ya a ver ¿con quién tengo más probabilidad de sacar choga? dije usándolo en nico vale crucen los dedos y salieron todos ahí está qué buena suerte qué suerte y real y creo que esto está mejor yo sé que dije que conito de lado pero nautilus con super aguante está mejor está muy muy bien y ya ya nada más tengo que llegar a nivel 8 podría quedarme a nivel 7 para buscar choga nivel 3 o subir a nivel 8 para buscar nico nivel 3 pero ya salió todo ya there it is boys pero eso es el único detalle que siento con esta composición como que saber esos picos de poder y manejarlos a ver esto tiene sefiro acá me tocó en contra de g2 luis este me va a caer en medio no hay mucho problema este también está jugando nico qué tontería pero bueno al menos yo ya saqué lo que necesito vale nos cambiamos de último momento ya si estamos bien vale ok 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 no me tocó en contra de ellos sonic el highroll de la vida qué es eso sonic no me puedo quejar de ti por favor si sigues aquí tuve que aplicar la del 7 sí tuviste la suerte de la vida exactamente o sea aplicaste la del 7 y bueno está bien supongo se pudo se pudo oh ya adiós a tu olaf gracias por ese ride mario bienvenido al stream muchas muchas gracias qué tal te fue compa yo aquí estoy aprendiendo el juego de nuevo ay de hecho sí tienes 40 de vidas no sí estaba muy bien que aplicaras la del 7 bien aplicado al 8 shen I guess más front line vale 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 igual siento que no debería poder hacer eso I don't know a mí me gustaba mucho hacer eso esa será mi opinión muy controversial a mí me encanta que se pueda hacer eso y qué es eso de qué hablan el rollito a nivel 7 tiro todo mi oro y espero highrollear a nivel 7 para sacar el chosen que me gane la partida yo también me estoy estampando siempre y el lunes juego el top 32 no I don't know siento que tengo que seguir jugando el parche porque esta semana estuve en capacitación de otra posición en el trabajo y no pude jugar pero siento que el meta pasado el último meta en el que me fue muy muy bien fue uno parecido a este y es muy feo que se pueda hacer eso pero a mí me gusta ahorita explico qué item quiero quiero agarrar ese set y meterle guante deslumbrante y quedarme a 6 vanguardias ya ya me quitaron el set sag quedo con una vara y una lágrima creo que era el cinturón pero lo dejé pasar ni moro blue buff en nico ya cero defensivo mil ofensivo mi nico cero defensivo pero sí este entiendo por qué está muy mal el hecho de que puedes rollear a nivel 7 y sacar toda una composición o sacar a un chosen que lo hace fuerte pero a mí me gustaba porque ornito uff orn level 7 ya estoy roto y de hecho puedo quedarme a nivel 7 y buscar nauti nivel 3 podría ser podría ser ¿dónde está el sefiro? había un sefiro por acá este me va a pelear el nace y mejor sí ya meh meh lo voy a hacer porque hay alguien más jugando vanguardia místicos entonces ellos me van a pelear en nautilus y solo me faltan 3 entonces mejor me quedo a nivel 7 busco nautilus nivel 3 y ya llego a nivel 8 y meto lo que sea lo mejorcito que podría meter a nivel 8 de todos modos es un set o otro místico no alcanzo 8 vanguardias entonces siento que el pico de poder no es tan tan grande ahorita lo que me va a hacer sufrir es que no tengo Sunfire Cape para nautilus pero a ver si nos sale una después pero sí a mí me gusta mucho ese tipo de juego porque siento que puedes jugar variable y dependiendo del chosen de que te salga a nivel 7 armas tu comp es muy contradictorio porque muchos dicen que no hay muchas composiciones que jugar ahorita y estoy medio de acuerdo porque siento que las como que tier S sí son muy 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 tier S pero hay muchas tier B que son decentes entonces lo que yo haría es intentar jugar un juego fuerte slamear ítems tener un buen total de vida a nivel 7 y a nivel 7 rolear hasta sacar un chosen roto o algo que vaya con los ítems que estuviste slameando siento que hay muchas opciones para poder hacerlo hay Kale Talon bueno Aurelion Sol con Alma Dragón la de Keepers que salió con Kennen ah si me están haciendo un escuincle necesito dos dos Nautilus venga venga si se puede si se puede a ver el último rollo el último rollo una Niko no nos están saliendo que sad podría reforjar esto pero no lo sé depende de que ítem me sale aunque creo que aunque me salga armadura no vale mucho la pena rolear esto mejor hago Solari en Garen y le rezo a los caruseles espada Kek ¿qué? ¿qué hago con esto? Nautilus no hay Nautilus pero hay Braum Braum vale ya solo me falta un Nautilus y ya puedo subir de nivel hay que reforjar me puedo quedar con esto y no sé si ya voy a reforjar el arco sale otra vara bueno no está mal otra vara no está mal voy a aguantar esta ronda voy a ver quién está haciendo algo o no creo que es subir a nivel 8 y meterle estos dos ítems a set a ver si podemos Nico mátalos para dejar la semilla antes de morir pero nada si necesito Sunfire para Nautilus hemos aprendido algo nuevo Sunfire es super core en Nautilus si es super super necesario pues creo que me quedan 6 vanguardias ya ya va a forjar este hombre va a Cho'Gath paradoja de Sonya ¿se ha sigo tirando miedo a la basura? no, no salió ya Atrox hace bastante daño después sacaremos Atrox nivel 2 y en el peor de los casos si me sale un set antes lo vendo y lo cambio vendo este Atrox para ponerle esos ítems a set y ya después saco otro Atrox pero hey de hecho Atrox hizo bastante daño con esos ítems esa fue la diferencia de meter Atrox con itemizar Atrox y pues a ver a seguir roleando a seguir roleando sigo necio pensando que meter otra ficha no hará la diferencia ya ya no tengo que rolear ya salió let's go lo mejor que de hecho el punto que se me estaba yendo de ser nivel 8 era ah este sacó Nico nivel 3 ya dang este me gana este me gana siempre era sacar las las vanguardias de costes altos se Joanny me va a ayudar bastante y no la tengo a ver tanqueen hijos pero ya poco a poco puedo subir a 8 o a 9 pues si el ya sacó Nico nivel 3 creo que tengo que hacer past 9 no puedo quedarme a nivel 9 buscando una Nico porque literalmente sería buscar todas las demás piezas las otras 9 copias de Nico que quedan esto hubiera sido muy distinto con Sunfire que triste que no lo hay gracias por el follow Desmond bienvenido bienvenido gracias por el follow venga yo sé que hay Sunfire en el carrusel lo que aguanta Nauti ya ahorita empujo y saco eso no lo hay que soy necio y voy a esperar a Sunfire Cape o el item todo roto de de Brown de Brandt de este hombre ¿cómo se llama? el que hace items de Orn el que hace que se juren estaría riquísimo saludos Brandon me estoy sirviendo agua aguanta ya puedo meter a Sejuani cambiar a Sejuani por alguien más y ya ya saludos Brandon creo que es la fuerza cambiarlo por Brown bueno de momento lo meto así que buen hit bro ya voy a relear todo lo demás necesito la de Sejuani nivel 2 no hay no existe somos padres no no hay ya no me voy a quedar con este por si sale espátula de vanguardias cambio a Zillian y meto otra vanguardia pero de todos modos creo que está mejor místicos en contra de este lobby hay mucho daño mágico venga se puede ¿quién ganará Nautilus nivel 3 o Nico nivel 3 Nico nivel 3 smudge espero que no me saque si me saca voy a llorar ya no los quiero uno de vida dang son vale yo creo que Sejuani hace un poco de diferencia ¿qué hizo más años? Nautilus no está haciendo nada Garen qué chistoso se piro acá a ver pensé que te seguía no pasó nada no pasó nada gracias pero gracias Tezmon tenkis 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 Atrox nivel 2 también estaría buenísimo jeng ¿qué fue eso? ya me morí tanto daño hace bueno lo siento Sonic tanto daño hizo el pinche hola Fizzy si puedes Nautilus pégale eh lastima que no tengo Sunfire Cape Sunfire Cape hubiera hecho eso mucho más fácil creo que mi mayor error fue quedarme a nivel 7 buscando Nautilus nivel 3 pero está ayudando malgo anima 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 no ¿quién hizo daño? Atrox curiosamente Nico Chogat Chogat hizo más que Sejuani what? what no sé si ponerle esto en Chogat o en Sejuani creo que Sejuani porque Sejuani debe de aguantar más no ya no vi las stats que triste Sejuani no se lo voy a poner en Chogat solo porque posiblemente me puedas tocar otro artefacto para Genzilian que pegue más rápido que cargue la ulti nah orn ya mi increíble Sejuani que ayuda mi Sejuani ayuda a la gente ¿cuál es mi ornamento favorito? no he jugado orn lo suficiente para tener uno favorito nunca me lo dejan pero yo diría que el oh my god explotó la Nico que triste si se puede si se puede elimino a Chiwi para no no quedar en séptimo que loco se cura la Atrox si es nivel 1 ¿qué es esto? mi favorito es el el que se cura la Anima Visage yo sé que el corazón helado está mucho más fuerte pero ah top 4 yo sé que está más fuerte el corazón helado pero me gusta la Anima está divertido ver como se se vuelve super inmortal en Nautilus se cura todo orn te facto Yuppe dijo que no es así que no es que no entiendo nada me tengo que aguantar estaba considerando fuertemente vender al Zilean y rolear una más para ver si me salía o Atrox o Orn pero no eso ya es demasiado pero Yuppe le dice orn te facto ah no sé no veo los videos de Yuppe quiero quiero seguir los caminos de Yuppe pero en Grandmaster no en Diamante 2 lo siento YouTube porque esto la voy posiblemente la suma a YouTube pero eso de subir un video diario está bien está muy bien para crecer en YouTube pero es lo que hace Yuppe nada más sube este replays del stream oh my god no me la creo no me la creo Nauti al 3 le ganó a Nico al 3 como les decía mi mejor decisión fue quedarme al nivel 7 y rolear por Nauti 3 chi 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 Nauti Diff definitivamente voy a escotear este ahora lo pongo en medio porque no creo que la meta en medio por ahí ni me tocaba en contra de él pero bueno pongo el el Nautilus el Nautilus junto bueno justo enfrente del Olaf de Sonic para que no mate nada no cargue la Deathblade y ya daño pasivo daño pasivo sigo con un Atrox nivel 1 es lo triste sorry no lo siento Sonic pero bueno top 4 I'm so sorry cuánto te metí allí fue demasiado no tengo ítems sueltos verdad no defensivo corazón al lado Zephyro no sé si hay QSS no I don't know pero ya lo agarré no hay QSS no hay QSS vale 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 ok entonces uno es aquí el otro es acá vale ok Zilean 2 Sag ah buen punto Sag Orn 2 va a dar artefacto sigo con mi Zat 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 a ver I don't know está bien whatever ya de hecho aquí la play buena era ponerle el Zephyro a Orn para hacer el truco de no me jalo que está en la esquina me jalo que está al lado que era medio lo que quería hacer pero I don't know vi la Samira y me asustó Sivir al 3 también está loquísima a ver si aguantamos esta sí no sé si la aguante necesito algo más de daño pasivo no Sivir le hago un hijo necesito algo más de daño pasivo una Sunfire o una Doble Armor para Orn ya con eso cierro esto invocador vete por favor no va a ser espejo de daño pasivo esto Orn Artefactos es en las no creo que le hayan puesto el nombre de Orn Tefacto ahí está perdón Zilean pero si está haciendo bastante daño al Atrox sí es necesario ya me tocó en contra de Vitas aquí lo jalo vale a ver bueno está bien creo que la jalo y se firió a ah no sí se firió a mi Nico está bien está bien el verdadero secreto de esta composición es que Nico no es nada Nico no importa Nico es inútil lo que importa es el daño pasivo Snoody lo sabe eh gracias por ese follow my gang Smith como está Samuel bienvenido bienvenido el secreto es seguir a mí creo que ya te seguí te seguí desde esta cuenta ese día que te quedaste de por qué me siguen en Twitch si estoy streameando en Facebook vale y después de esta hay otro artefacto que me salga la de el anima visage anima visage o corazón al lado y ya mi Nautilus está bien revelando mi secreta identidad no esta es otra si es otra perfil te sigo deja voy al al este no creo que ya te estoy dando follow a ver ahí está ahí está ahorita 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 mira ese Garen si es inútil es como un Wukong nivel 3 que también tuve exactamente con esta composición Wukong nivel 3 con daño pasivo nunca lo sé Zilean regresa a mi ah que triste creo que esto está bien en Sejuani o en si tiene que ser en Sejuani porque este ya tiene esto vale ya no rolió esto oh Wells así se pararon bien todos pero bueno le tiré Zephyro a una Janna Janna Diff quien pateó no vi si pateó a mi Nautilus no mi Nautilus sigue vivo vale vale pero nada si me ya me mata Tlisi nivel 2 si es la diferencia aquí que triste voy a rolear para ver si salía Zilean solo para enojarme más no no salía GG well played my friend como decía mi peor error fue rolear a nivel 7 para sacar a Nautilus nivel 3 pero bueno top 3 es top 3